en el avance de pasión de gavilanes vemos que hay un asunto con los papeles que encuentra jimena resulta que en la sinopsis de los capítulos que vienen de esta semana jimena le entrega esos papeles a juan y a norma y ellos se dan cuenta que franco es inocente así que van a intentar el rescate entonces vienen escenas dramáticas bastante tensionantes para mí porque no sé si alguien pueda llegar a quedar afectado pues bien que creen ustedes que le va a pasar a franco cómo van a hacer para sacarlo de la cárcel déjenme un comentario nos vemos en el próximo vídeo